La deficiente atención de salud en el área rural pone en riesgo la vida de los pacientes. En algunas comunidades hay centros de salud, pero están abandonados o no cuentan con médicos ni medicinas desde hace casi una década. En Nuevo Canán, en el municipio de Otompe Blanco, las actuales autoridades municipales y estatales se comprometieron a atender esta precariedad, pero hasta la fecha siguen en abandono. Yo pienso que debe cumplir lo que se compromete, yo pienso así, pero ya lo han visto que sí, está abandonado. Nosotros hasta aquí, a Chetumal, son como dos horas, pero ni modo, tiene que venir hasta aquí. Para salir a recibir atención médica, las personas deben recorrer más de 100 kilómetros con carros fletados en mil pesos o más, pues el acceso a transporte público también es limitado. A veces en el camino, porque está retirado, son más de 100 kilómetros, como 120 kilómetros, no hay, no hay. Son una colonia pequeñita, carro particular, los que tienen carro, tal vez que lo cobran. Yo pienso que debe de cumplir, debe de cumplir lo que se compromete, lo que hace su promesa. Aseguran que las comunidades rurales en general han sido marginadas por parte de las autoridades, toda vez que llevan años en precarias condiciones médicas por centros de salud abandonados, médicos que dejaron de presentarse al carecer de medicinas y equipo básico para cumplir con su labor. Para Notivisión, Rosy Dorado.